Habla sin despertar, cumplí mi rol, una vez más amaneció, más me odiarás. He sido tuya una vez más, he consentido, que usé mi cuerpo para deleite de ti. Qué pena me da, qué pena, cuando camino a los descombros te espiamos. ¡Gracias! Habla sin despertar, cumplí mi rol, una vez más amaneció, más me odiarás. He sido tuya una vez más, he consentido, que usé mi cuerpo para deleite de ti. Cuando camino a los descombros te espiamos, ¡qué pena me da! ¡Qué pena! Cuando camino a los descombros te espiamos, como agua y aceite, se terminó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!